10 y 56 de la noche, daremos a conocer el premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota 3, segunda balota 5, tercera balota 7, cuarta balota 1. Número de la serie 102, muy bien, confirmamos nuevamente el premio mayor por mil millones de pesos, 3571 de la serie 102, despachado a la ciudad de Buga. Muy bien, y a esta hora de la noche le daremos paso a la doctora Iván Alejandra Quijano Barragán, que nos dará lectura oficial del sorteo 45-46, que se jugó hoy martes 10 de mayo del 2022. Doctora, buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este sorteo 45-46, ya acaba el día de hoy, 10 de mayo del 2022, frente al cual me dispongo a dar lectura del premio mayor, siendo el número 3571 de la serie 102, despachado a Buga. Muchas gracias a todas las personas que siguen apoyando a esta entidad, que sea también esta la oportunidad para invitarlos a todos a que estén muy pendientes, porque en el día de mañana estaremos con la rendición de cuentas de la Lotería del Huila, frente a la vigencia 2021. Un espacio que a la vez utilizaremos también para tener un acercamiento con todas las madres vendedoras profesionales de Lotería y brindarles a ellas una capacitación para seguir creciendo como empresa. Bendiciones y feliz noche. Bendiciones y feliz noche. Bendiciones y feliz noche.